A vos, a vos que saben el amor, a vos te pregunto por qué hay dolor, dolor de amar, dolor de olvidar, en alegría también hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar, en alegría también hay dolor. En una trutuma podría caber, toda la alegría que yo conseguí, un gran jazayé no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Un gran jazayé no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Ay, lunita, que entre tu besos un curucucí, un bosque te quieren y te cantan, mandame una esperanza, un rayito de color. Allí hasta el río Piray, que pa' su corriente mis lágrimas perdí. Allí hasta el río Piray, que pa' su corriente mis lágrimas perdí. Lunita, que pa' su corriente mis lágrimas perdí. Allí hasta el río Piray, que pa' su corriente mis lágrimas perdí. A vos, a vos que saben el amor, a vos te pregunto por qué hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar, en alegría también hay dolor. En una trutuma podría caber, toda la alegría que yo conseguí. Un gran jazayé no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Un gran jazayé no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Ay, lunita, que entre tu besos un curucucí, un bosque te quieren y te cantan, mandame una esperanza, un rayito de color. Allí hasta el río Piray, que pa' su corriente mis lágrimas perdí. Allí, allí hasta el río Piray, que pa' su corriente mis lágrimas perdí. Lunita, camba, que entre tu besos un curucucí, un bosque te quieren y te cantan, mandame una esperanza, un rayito de color. Allí hasta el río Piray, que pa' su corriente mis lágrimas perdí. Allí hasta el río Piray, que pa' su corriente mis lágrimas perdí.